Míralo, míralo, míralo Esto es lo que... Buah, tío, esto es lo que le pasa a los animales. Va para abajo Me acabo de ver un conejete aquí debajo Míralo, está ahí A ver... Ahí está Joder, macho Conejito Por fin Escorrido, eh, macho Si os dais cuenta, casi todos los mamíferos que sacamos están muertos Sin irme más lejos, esto de aquí es un cráneo de otro conejo, os lo enseñé mucho que me tiré en el vídeo y he visto otros cuatro o cinco Y pues nada, este por suerte lo voy a poder sacar Mira que chulo Ahí está Muy bien